Soy el chef José Guillermo Perrota, sumándome a la iniciativa del Chef Solidario dentro del movimiento Hambre Cero de la Vicepresidencia de la República. Hoy estaré compartiendo con ustedes una receta super chula y fácil de un chofán casero. Espero que la disfruten. Quédate en casa. Quédate en casa. Cuando tenemos los ingredientes de nuestra receta, vamos a trabajar con chuletas ahumadas, pollo, puerro, aceite de oliva, salsa china y salsa inglesa, sal y pimienta, ajo, jengibre, zanahoria picadita y cebolla picadita. Por último, nuestro ingrediente principal es el arroz, que es un arroz blanco tradicional, lo único que hice es que en el proceso de cocción le agregué un poco de salsa china y salsa inglesa. Gracias por ver el video. Bueno señores, así quedó nuestra receta. Ya estamos listos para comer. Espero que la disfruten en su casa. Contágiate con lo bueno. Gracias por ver el video.